Música Nos encontramos ya con la novedad, es hoy que Enrique Peña Nieto se reunió con los gobernadores de izquierdas Con el bloque de gobernadores Tiene significado, es importante porque los gobernadores de izquierdas se han comprometido de asistir a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto De entrada, si vamos haciendo un comparativo con la toma de posesión de Felipe Calderón Que tiene otras connotaciones Y la asistencia puntual de Andrés Manuel López Obrador para evitar que tomara posesión Y todos los conflictos que hubo durante la transición Fíjese que a pesar de que es una larga transición Enrique Peña Nieto está aprovechando muy bien los tiempos con reuniones con el presidente Pero fíjate que es importante que estás mencionando eso Pero además que mencionas a López Obrador Fíjate que López Obrador ya está en su chamba Y ya dejó por un lado de Peña Nieto Mandó un mensaje ayer muy de broma Pero creo que López Obrador ya ha dedicado su chamba Ya no lo está cuestionando Otra, también entendí que Peña Nieto está evitando Nunca vemos un ataque frontal a López Obrador Lo ha tratado con mucho respeto A los correligionarios de él los ha tratado con respeto No solamente a los correligionarios que lo acompañan Y aquí aparece el lado de los dos personajes importantes Que es Arturo Núñez de Tabasco y Congraco Ramírez de Morelos Se expresa en la Cámara de Senadores el diálogo que tiene el PRD Y la parte de López Obrador con el PRI Parte de los acuerdos tácitos que se están tomando Entre todas las fuerzas políticas de México Es la conciliación Porque hubo esta vez la ley laboral Y la transparencia Y la transparencia Se dijo No solamente va a ser con la cuestión esta Que ya estaba en la ley En la constitución El día que el día de Europa costó menos de 200 mil pesos Fíjate, fue excelente Austero, de austeridad Pero que maravilla el Instituto de la Transparencia Del IFAE que nos da esta información Y que bueno, ajusta a los equipos de la presidencia A tener un comportamiento Republicano Así es Republicano Vimos que en su gira fue serio En su reunión con los gobernadores Muy serio Además con mucho compromiso Hay un compromiso fundamental Ellos van por más presupuesto Así es Y él está dispuesto A colaborar A colaborar para que ellos tengan más presupuesto Así es Creo que eso es de entrada Algo que nos había dado Sí, claro En el sexenio No, no, no Realmente la política de Peña Nieto Cambia totalmente el rumbo del país Va a cambiar mucho Y en Tabasco obviamente Que le va a beneficiar mucho a Arturo Duñedo Y muy bien por el político Por el equipo político que tienen El equipo de transición Que no pierde el tiempo Trabaja en las cámaras Trabaja con la coordinación Con la presidencia actual de Calderón Y también con las fuerzas políticas Se empieza a ver una cohesión En el manejo de la política interior A México Así es Yo creo que aquí Enrique Peña Nieto Está haciendo Mucha política Mucha política Hacía falta esa política Con las entidades de la República Lo está haciendo Ya con el grupo opositor Y creo que eso va a beneficiar mucho al país Y obviamente al Estado Y finalmente viene un gobierno diferente Que es lo que crean los mexicanos Un gobierno abierto A todas las corrientes A todas las ideas Como lo hizo Peña Nieto Y esto obviamente Que va a beneficiar al país Así es ¡Gracias! ¡Gracias!